Gracias mi gente Bueno, pues vamos a enviarles esto que se llama Esto que se llama Mi Gusto, es que todo mundo se la sabe El que la cante más fuerte, le vamos a regalar su disco también De Philly Rossi, soy con usted, ya va ¿Están de acuerdo? Bueno, a ver si es cierto, el que la cante más fuerte Bueno, los tres que la canten más fuerte, le vamos a dar su disco, ¿sale? Ah, bueno, ahorita voy para ahí, ahorita voy para ahí No, que al cabo, el grupo le va a bajar, el grupo le va a bajar Vamos a ver, ¿cuándo se llama Mi Gusto, es? ¡Ile gotan pulmónil! ¿Sí? ¡Ile gotan pulmónil! ¡Ile gotan pulmónil! ¡Uuuuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Annun Tian! ¡Y dice! ¿Por qué me sigues si me equivoqué? 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 ¿Por qué me sigues si me equivoqué?